¡Echelen! 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 ¡Echelen, sapor! ¿De quién? ¡Julios Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ay, yo no sé! Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, el amor por fin llegó! Por fin llegó Con tu mirada ¡Qué cosa! Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró ¡Y te grita! ¿Cómo lo goza, mi amigo Eric? Ay, yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el amor por fin llegó! Por fin llegó Con tu mirada ¡Qué cosa! Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suscríbete y activa la campanita!